El IBEX 35 sube este martes un ligero 0,04% hasta los 9.017 puntos, afectado por la caída de los grandes valores y las dudas en Wall Street. En el conjunto del mes de octubre, el selectivo español se deja un 4,36%, su mayor caída desde septiembre de 2022, con esta caída en cadena ya tres meses en negativo. El resto de los principales mercados europeos han cerrado hoy en positivo, a excepción de Londres, que baja el 0,5%. Milán avanza el 1,47%, París el 0,89% y Frankfurt el 0,64%. De vuelta al mercado nacional, Celnex es el valor más alcista de la jornada al anotarse algo más del 4%. Le sigue ArcelorMittal con una subida del 3,21%. En la parte baja de la tabla destaca la caída de los grandes valores. El más penalizado es Santander, que se deja el 2,9%. Repsol ha cedido el 2,4% e Inditex el 1,57% tras pagar dividendo. BBVA pierde el 1,09% tras presentar hoy sus resultados. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent de referencia en Europa se paga a 86 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar y cinco centavos. Y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años cae ligeramente hasta el 3,87%, mientras que la prima de riesgo se sitúa en los 207 puntos básicos.